Para el bailador, jajajaja, su pata en la casa La ve a fuego, así que dime lo que quieres Salsa y choque, dímelo otra vez Salsa y choque, salsay choque pa' que lo vacile y lo goce Para que mi gente se alborote Así que dime lo que quieres Salsa y choque, dímelo otra vez Salsa y choque, salsay choque pa' que lo vacile y lo goce Para que mi gente se alborote Lo que traigo es ritmo pa' que mueva tu cuerpo Hoy quiero que se caiga todo lo que te suelto Sé que te motiva, siéntelo, te activa Súbele a la música que empezó la fiesta Baila sabroso que tu cuerpo lo pide Sacude la mano, dale bailador Síguete moviéndote, sobra el ritmo Que toda esta rumba la pago yo Que se siente en la fiesta, se formó el meme Que llegaron los niches con sus ññeres Pa' que baile, pa' que vacile Dando pase, como el pibe Así que dime lo que quieres Salsa y choque, dímelo otra vez Salsa y choque, salsay choque pa' que lo vacile y lo goce Para que mi gente se alborote Así que dime lo que quieres Salsa y choque, dímelo otra vez Salsa y choque, salsay choque pa' que lo vacile y lo goce Para que mi gente se alborote Me llamaron pa' hacer el álbum y pa' no, pa' no Yo le dije tan seguro que yo soy bien underground Bueno, vamos allá y no lo pensé Un loquito y te pase con el faybol del choco Así que dime lo que quieres Salsa y choque, dímelo otra vez Salsa y choque, salsay choque pa' que lo vacile y lo goce Para que mi gente se alborote Así que dime lo que quieres Salsa y choque, dímelo otra vez Salsa y choque, salsay choque pa' que lo vacile y lo goce Para que mi ejército es alborote Yo, Rubio Zumba Yo, yo, yo no me arrepente ¿Quién fue el que el equipo prendió Para que en la fiesta no parara, mamá No me miren así que sí no fui yo Ese fue Petronio que la puso su mano Ese no fui yo Al que montó este bellaqueo fue Petronio Ese no fui yo Al que montó este bellaqueo fue Petronio Bailen, bailen que abren y miren Óyelo, que este ritmo se llevó mi atención La reina del coro, lo digo de corazón Vienes de este majo y tu majo se quemó Brindemos por el pacífico que se pasó Ruido con tu gente, carnaval de carnavales Cómo fue mi niña, cómo fue mi valet Que se siente la fiesta, se formó el bebé Que llegaron los niches con sus yeñeres Pa' que baile, pa' que vacile Dando pase, como el pinche Dime lo que quiere Dímelo otra vez Dime, 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 pa' que lo vacile y lo goce Para que mi gente se alborote Así que dime lo que quiere Dímelo otra vez Dime, 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 pa' que lo vacile y lo goce Para que mi gente se alborote Dime lo que quiere, la fiesta y lo goce Dime lo que quiere, ¿qué quiere?